La Fiscalía General del Estado obtuvo condena de prisión para Miguel Ángel, apodado el MAI, culpable del homicidio de una mujer a la que le disparó con un arma de fuego en un domicilio en León. A ella le disparó con el arma de fuego en hechos ocurridos en un domicilio en la Colonia La Floresta, en León. La mañana del 17 de mayo del 2019, Miguel Ángel ingresó a un domicilio en donde un matrimonio se preparaba para salir y con un arma de fuego sometió a la pareja en una recámara exigiéndoles dinero en efectivo. María no le dio dinero y le dispararon en el cuello. El agresor huyó en un coche que era manejado por Gerardo, esta otra persona que ya está detenida y también vinculada a proceso. Tras su captura, el inculpado fue llevado a audiencia ante el juez y fue sentenciado ya a nueve años de cárcel en procedimiento abreviado. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.